Bien, esta es un poquito más moderna, para actualizarnos un poquito, un poquito moderna ¿Ya la han escuchado en la radio? No muy nueva, pero sí la han escuchado ya en ciertos años atrás Desde que llegaste, no me quemaré frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi misión Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube aventurero Un cansador de mariposas, ¿cuánto te veo? Y resumido en tres palabras, ¿cuánto te quiero? ¡Arababa, bebez! ¡Arababa, bebez! ¡Cuánto te quiero! ¡Arababa, bebez! ¡Arababa, bebez! ¡Cuánto te quiero! Desde que llegaste, nada es prohibido Se marchó la luz, me abrazó suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, para ser que me vivo No te prometo amor eterno, porque te quiero Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando me veo Y resumir tres palabras, cuando te quiero A-ra-ba-ba-ba-ba-say, a-ra-ba-ba-ba-say Cuando te quiero A-ra-ba-ba-ba-say, a-ra-ba-ba-ba-say Cuando te quiero A-ra-ba-ba-ba-say, a-ra-ba-ba-ba-say Cuando te quiero